¡Hola a todos! ¿Cómo están? Hoy veremos un material especial sobre los primeros buses BioSafe de Marco Polo en Chile En medio de la pandemia que estamos viviendo, las empresas de transportes y también las mismas carroceras han tenido que tomar medidas para favorecer un transporte seguro y dentro de ellas, Marco Polo desarrolló este sistema BioSafe para estos efectos Los primeros buses son 13 unidades que llegaron para la empresa Andimar vienen para trayectos de transporte privado, servicios a la minería son unidades New G7 con chasis Volvo que todavía están en Episa en proceso de entrega Hace poquito, la semana pasada, Episa mandó un comunicado de prensa detallando lo que tienen estos buses El documento comenta que tienen aire acondicionado con luz ultravioleta esta luz permite renovar y purificar el aire que circula dentro del bus, matando todos los microbios baño con limpieza de luz ultravioleta con el mismo efecto cortinas antimicrobianas que tienen nanopartículas de cobre eso es justamente lo que hace que puedan morir los bichitos, digamos dispensador de alcohol gel en pasillo y baño luces individuales con sensor de movimiento, es decir, que se activan sin un contacto, sin el dedo y barreras físicas para el conductor, para mayor seguridad la vida útil de la luz ultravioleta en el aire acondicionado sería de 8000 horas, más o menos y las pruebas de medición para comprobar la eficacia antimicrobios fueron realizadas en la clínica de la Universidad Cachias do Sul junto con la Universidad Federal de Santa María, ambas en Brasil los buses pueden tener corridas separadas de asientos o venir con la configuración tradicional en este caso, los buses de Andimar llegaron con categoría salón cama en la configuración habitual, dos filas y una fila con asientos separados y también tendrán pantalla de entretenimiento a bordo ya en los medios y en contenidos de difusión de Marco Polo generalmente se ha mostrado más el tipo de bus en que están los asientos separados y que hay dos filas de pasillo, digamos ya, pero en este caso pueden venir de forma tradicional o pueden venir con esta nueva forma en que todos los asientos están separados existen esas dos maneras todos estos vídeos míos son presentados por mis libros corte de cinta los héroes del tiempo, si te gusta lo que hago, amarás mis libros para Chile está la promoción de dos libros por $20,000 pesos más envío el próximo despacho se hará en la otra semana para coordinar tu compra puedes escribirme por correo, por Facebook o por Instagram y para el extranjero corte de cinta ya está habilitado en Amazon lo pueden comprar en versión digital o pedirlo en versión impresa con tapa blanda como gusten, el link está en la descripción y en el comentario fijado así que pueden seguir disfrutándolo ya en todos los países retomando lo que es el GeoSafe Juan Donoso, gran aficionado de los buses y quien también trabaja en Episa me mandó algunas fotos de una de las unidades de Andimar como para que puedan ver estos buses con mayor detalle con fotos que a lo mejor no van a salir siempre en la prensa a Juan lo pueden seguir en su Instagram jdonoso.buses los días lunes y miércoles tiene transmisiones en vivo con distintas personas del ámbito de los buses aficionados, conductores, asistentes sé que lo pueden disfrutar muchísimo también es muy buena persona, es muy buena onda y en cuanto a los buses, como ven aquí pueden ver con mayor detalle algunas cosas como el dispensador de alcohol gel, la iconografía referente a estas nuevas tecnologías de bioseguridad las cortinas antimicrobianas, en palabras de Juan, son cortinas gruesas pero suaves al tacto esperemos que en algún momento pueda tener la oportunidad de conocerlas en vivo y poder mostrárselas más en detalle, pero con este material de Juan tenemos un lujo de tomas por mi parte, obviamente agradecerle este material también a Episa que mandó su comunicado de prensa con las fotos que ya les he mostrado es muy probable que los próximos buses, tanto de Marco Polo como de otras marcas vengan con este tipo de medidas para tener viajes completamente seguros en otros vídeos o reportes iré comentando algunas medidas de empresas de buses ya con las flotas que ya tienen, porque estos son buses nuevos espero que les haya gustado mucho, que tengan una bonita semana dentro de todo lo que estamos viviendo un abrazo enorme y muchos, muchos saludos, muchas bendiciones que Dios me los cuide y me los guarde, que estén muy bien, chau 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 ¡Gracias!